Amigos runners de Gluck, si las cosas hubieran seguido su curso como todo estaba planeado, este domingo 30 de agosto se hubiera llevado a cabo el Maratón Internacional de la Ciudad de México. Pero debido a causas que ya conocemos, quedó suspendido. Sin embargo, te dejamos aquí algunas recomendaciones de películas donde la carrera es la trama principal. Y así puedes cumplir con tu maratón, pero de películas. Race, protagonizada por Stephen James, donde nos narra la historia del atleta James Cleveland, conocido como Jesse Owens, el coloso de la velocidad, que se hizo famoso por su participación en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 en pleno régimen nazista. McFarlane, esta película producida por Walt Disney Pictures, estrenada el 20 de febrero del 2015 y protagonizada por Kevin Costner, nos narra la historia verdadera de un equipo de McFarlane, California, donde su hazaña principal como entrenador es llevarlos a un campeonato en ese estado. Running, el actor Michael Douglas, es su protagonista y se filmó en 1979, donde es asombroso ver cómo era antes la vida de un runner y cómo se burlaban y le gritaban desde los autos al verlo correr por la calle. Un drama realmente apasionante, con una excelente musicalización y un final inesperado y sobre todo muy inspirador. Súper recomendable. Spirit of the Marathon, es un documental de 2007 dirigido por John Dunham, donde se narra el viaje en que experimentan seis corredores de maratón mientras entrenan y compiten en el Maratón de Chicago del 2005. Brittany runs a Marathon, es una comedia dramática del 2019, escrita y dirigida por Paul Downs, protagonizada por Gillian Bell, y nos cuenta cómo una mujer con sobrepeso en la ciudad de Nueva York se propone ponerse en forma y entrenar para el maratón anual de su ciudad, pasando por diferentes circunstancias que de verdad la ponen a prueba. Así que si piensas iniciarte en el mundo del running, pero aún no te decides, seguro estas películas te llenarán de energía y emoción para prepararte para el próximo año y correr un maratón. Yo soy Laura Sandoval, sigue aquí en Look MX.